El Mesnavi es un extenso poema escrito originalmente en idioma persa entre 1258 y 1273 por el poeta sufi Yalal al-Din Mevlana Rumi. El Mesnavi es una de las obras más influyentes del sufismo y la gran obra maestra de su creador. Sus más de 25.000 versos compilados en seis cuadernos invitan a reflexionar espiritualmente sobre el significado de la vida y cómo encontrar la comunión eterna con Dios. Disfruten de esta selección de versos del Mesnavi, escrito por Yalal al-Din Mevlana Rumi. Cuando no seas nadador ni marinero, no te arrojes al mar por engreimiento. El Santo saca perlas del fondo del mar. De las pérdidas, saca ganancias a la superficie. Si un hombre perfecto toma tierra, se convierte en oro. Si uno imperfecto se ha llevado el oro, se convierte en cenizas. Dado que ese hombre justo es aceptado por Dios, su mano en todas las cosas es la mano de Dios. La mano del hombre imperfecto es la mano del diablo y del demonio, porque está en la trampa de la imposición y la astucia. Si la ignorancia le llega al hombre perfecto, se convierte en conocimiento. El conocimiento que va al hombre imperfecto se convierte en ignorancia. Todo lo que toma un hombre enfermo se convierte en enfermedad. Si un hombre perfecto toma infidelidad, se convierte en religión. Quien ha visto y reconocido su propia deficiencia, ha cabalgado a toda prisa para perfeccionarse a sí mismo. La razón por la que cualquiera no está volando hacia el Señor de la gloria es porque se supone perfecto. No hay peor mal en tu alma, oh altivo, que la vanidad de la perfección.